El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en Línea. El futuro es de todos. En Colombia a las 12 del día, 4 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en Línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Saludamos a quienes se escuchan y nos ven a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. La temperatura en Bogotá es de 18 grados centígrados. Muchas noticias para el día de hoy. La más importante, la noticia de gobierno más relevante, tiene que ver con el discurso, la intervención del Presidente de la República, Benduque Márquez, ante las Naciones Unidas. La versión número 76 de la Asamblea. Aquí están nuestros titulares. Bienvenidos. Con propuestas y llamados a la acción inmediata, el presidente Iván Duque participó en la Asamblea 76 de la ONU en Nueva York. El mundo sigue enfrentando amenazas como las nuevas variantes del COVID-19 y de endeudamiento. Por tanto, hay que ser proactivos y buscar salidas multilaterales, dijo. El multilateralismo debe impulsar la vacunación masiva en el mundo y la acción contra la crisis climática. Por tanto, Colombia reiteró su compromiso de reducir las emisiones de CO2 en un 51% en 2030 y llegar a la carbono-neutralidad en 2050. Los diálogos entre el gobierno interino y el régimen de Venezuela no deben abrir espacios para la ingenuidad. El resultado de estos acercamientos debe ser el fin de la dictadura en el vecino país, insistió el presidente Duque. Colombia recibirá una donación de 15 millones de dólares para programas ambientales y de cuidado de las áreas protegidas. El anuncio se hizo durante la entrega del Premio Internacional a la conservación que recibió el presidente Duque. El Ministerio de Educación fortalece alianzas con el sector privado para mejorar espacios de aprendizaje en el Valle del Cauca y Torima. Con estas obras se verán beneficiados más de 3.300 estudiantes. Los aprendices del SENA participarán en las competencias mundiales de habilidades Guatemala 2021 y China 2022. Las justas en el país centroamericano se llevarán a cabo del 22 al 27 de noviembre. Casa de Nariño en línea La noticia en Casa de Nariño en línea 12 del día, 7 minutos en Colombia. La noticia del día, la noticia del gobierno, como lo mencionábamos a nuestros titulares, está en la ciudad de Nueva York y tiene que ver con el discurso vehemente del presidente de la República, Iván Duque Márquez, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El jefe de Estado hizo un llamado global para que haya un consenso entre el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo, esto con el fin de crear nuevos créditos para los países emergentes. Y el presidente advierte, Carlos Fernando, muy buenas tardes, una cosa muy grave, advierte sobre unos efectos recesivos globales ante los países que no han podido hacer unas reformas fiscales estructurales. Muy buenas tardes, es Lobo Dandaliana, seguidores de Casa de Nariño en línea. Así es, el presidente Duque hizo ese llamado de alerta ante lo que consideró efectos recesivos globales. Hay países que no han podido adelantar ajustes a sus finanzas por este tema de la pandemia. Están endeudados totalmente y como se ha previsto desde hace un tiempo, habrá una presión muy alta por crédito a través de los bancos multilaterales. Esa presión va a generar recesión en el planeta si se siguen manteniendo los mismos criterios de evaluación de nuestras economías y nuestros países. Este es el mensaje y la advertencia del presidente Iván Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy hago un llamado global. Son muchos los países emergentes que frente a la amenaza del COVID han aumentado su endeudamiento y su déficit fiscal. Muchos no han empezado a tramitar las reformas fiscales necesarias para pagar los gastos de emergencia y hoy son evaluados por calificadoras de riesgo con ojos y criterios prepandémicos. Frente a los altos niveles de endeudamiento y frente a las necesidades existentes, se requiere un consenso mundial liderado por el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo que establezca nuevos criterios de riesgo mínimo fiscal durante la etapa de reactivación post-COVID. De lo contrario, en el corto plazo, ante la demanda por endeudamiento y un aumento generalizado de costos de capital, podría precipitarse una crisis de la deuda que traería mayores retrocesos y efectos recesivos globales. Propuestas y llamados que hizo el presidente Duque en la Asamblea 76 de la ONU en Nueva York. Una propuesta fundamental que acompaña este llamado internacional que hizo el jefe de Estado colombiano tiene que ver con la creación y por un periodo de tiempo con el apoyo del Fondo Monetario Internacional de una regla a partir de la cual todos los gastos e inversiones de acción climática estructural puedan situarse por fuera de la línea tradicional de medición del déficit fiscal. Escuchemos al presidente con esta iniciativa, con esta propuesta. Estas herramientas, al igual que los alivios y las condonaciones de deuda multilateral frente a logros concretos en materia de acción climática, deben aplicarse cuanto antes. Y señores delegados sin condiciones, el atender las inversiones urgentes no puede quedar atrapado en debates políticos internos derivados de conflictos sobre la asignación de recursos. La acción es ya inmediata y no la podemos aplazar. Nuestra región latinoamericana y caribeña precisa un fortalecimiento del financiamiento verde, lo que urge la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Esto debe ocurrir con otras herramientas. Importante llamado del presidente Iván Duque y también hubo otro llamado, Aliana, muy buenas tardes, en el tema de la vacunación, lo que está pasando en el mundo. Eslovan, muy buenas tardes, un llamado no menos importante. De manera contundente, el presidente Iván Duque pidió que se dé una equitativa distribución de todas las vacunas a nivel mundial. Esto fue lo que dijo el mandatario de todos los colombianos. Hoy, convoco a la comunidad internacional a fortalecer el multilateralismo en materia de salud y avanzar en la equidad para la distribución de las vacunas. Señores delegados, este es nuestro deber moral. Si se mantienen atrasos en la distribución equitativa de vacunas para todas las naciones, nos exponemos como humanidad a que nuevas variantes puedan atacarnos con mayor ferocidad. La inmunidad global requiere de la solidaridad para que no exista acaparamiento de unos frente a las necesidades de otros. Y también el presidente Iván Duque ratificó la disposición de Colombia del compromiso para combatir, para actuar frente al cambio climático y reiteró el liderazgo de nuestro país antes de llegar a la cumbre de Glasgow. Somos un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones globales de CO2, pero que se encuentra entre los más amenazados por los efectos del cambio climático. Nuestra acción requiere compromiso, audacia y ejercer un liderazgo con el ejemplo. Por eso, llegaremos a Glasgow, a la COP26, con el compromiso de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030. Y también estamos marchando rumbo a alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. El presidente también en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su versión número 76, también se refirió a la política de paz con legalidad que el gobierno ha desarrollado en estos tres años largos de gestión. Dice el jefe de Estado que las acciones de atención a los municipios afectados por la violencia, los llamados municipios PDET, que son más de 170 en el país, pues han requerido de millonarias inversiones. Y no puede haber esa paz con legalidad si no hay vías. ¿Infraestructura? Las vías terciarias, que nunca habían recibido más de 100 mil millones de pesos al año. En esta vez, y durante la gestión del actual gobierno, superan los 2 billones de pesos las inversiones en las vías terciarias. Esto es lo que dijo el jefe de Estado con respecto a la aplicación y el desarrollo de la política de paz con legalidad. Por otra parte, Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. Ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia del COVID-19 nos apartan del compromiso de cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista. El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista FARC tiene hoy progresos significativos que permiten ver solidez en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Gracias también a nuestro compromiso con los planes de desarrollo con enfoque territorial y la atención a las zonas más afectadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha destacado que en los tres años de nuestro gobierno se ha avanzado más que en los primeros 20 meses de la implementación. Otro de los temas abordados por el jefe de Estado colombiano en la Organización de Naciones Unidas en esta Asamblea número 76 fue el tema de Venezuela. Insistió en la convocatoria de unas elecciones libres y transparentes, las cuales deben ser apoyadas por la comunidad internacional, lo que permita restablecer la normalidad en el país vecino y así también terminar con la dictadura. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela que encarna la resistencia democrática y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente y con una minuciosa observación internacional. Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente. El fin de la dictadura es el único camino viable para el bienestar del pueblo venezolano. Debe ser, sobre todo, el propósito de la acción internacional. Finalmente, el presidente Duque reiteró que esta es su última intervención como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas allí en Nueva York y afirmó que a pesar de la pandemia, el país va a seguir adelante con dos de los objetivos trazados en esta última parte de su mandato, la reactivación segura y sobre todo la vacunación masiva de los colombianos. Señores delegados, esta es la última ocasión en la que me dirijo a ustedes en condición de presidente de Colombia. En el año 2018 les expuse nuestra agenda de legalidad, emprendimiento y equidad. Y en este 2021 hemos mostrado que a pesar de la coyuntura que nos impuso la pandemia, nuestra agenda sigue en marcha, se convierte en política de Estado y está afincada en hechos. Avanza así la Colombia de la vacunación masiva. Avanza la Colombia de la reactivación segura. Avanza la Colombia del mayor presupuesto social de nuestra historia. Avanza la Colombia de la transición energética y de la acción climática. Avanza la Colombia de la fraternidad migratoria. La Colombia de la paz con verdad, justicia, reparación y no repetición, también está en una ruta clara. Ahí está este mensaje, como decimos vehemente, del presidente de la República durante su intervención, Carlos Fernando Alian, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchos temas y los llamados sobre todo importantes, hablando de multilateralismo y el compromiso no solamente de todos los países para salir adelante en medio de lo que estamos viviendo en pandemia. Dicen los amigos de Estados Unidos, el call to action, el llamado a la acción, porque son propuestas concretas para aplicar ya frente a lo que ya se denomina ni siquiera cambio climático. Ya hay que hablar de crisis climática, que es lo que está enfrentando el planeta en estos momentos y, por supuesto, el tema de la pandemia del COVID-19. Hay que actuar ya. Así es, Eslován y Carlos Fernando, temas muy importantes, no solo multilateralismo, también el tema de la migración venezolana que ha sido una prioridad para nuestro país, más de 1.700.000 venezolanos que están en nuestro país y a quienes se han apoyado desde el día número uno. También el tema de paz con legalidad, no repetición, reparación. Una de las promesas, además, de campaña que se materializó a tan solo 100 días de él haber asumido como jefe de Estado colombiano la vacunación masiva, un importante llamado para que se haga esta distribución de manera equitativa en todo el planeta. Así es. Vamos en segundos con un invitado muy especial a la entrevista del día, precisamente para analizar el discurso del presidente Iván Duque en la Asamblea de Lama. La entrevista del día 12-20 minutos a esta hora en Casa de Nariño en línea es con el internacionalista y también docente, el profesor Julián Lugo. Profesor, gracias por estar con nosotros y, como siempre, bienvenido aquí a Casa de Nariño en línea. Muy buenas tardes. Eslovan, Daliana, Carlos Fernando, muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos. Un especial saludo a la teleudiencia. Pues, profesor, muchos de los llamados que hizo el Gobierno Nacional, que hizo el presidente de la República en torno al multilateralismo. ¿Qué opinión le merece este discurso del presidente Iván Duque? Un llamado necesario, dadas las circunstancias que vive el mundo en estos momentos, una pospandemia que requiere mayor solidaridad, mayor presencia institucional, fortalecimiento de las Naciones Unidas y de todo el sistema internacional que tiene presencia en las zonas de conflicto, en las zonas de riesgo. Como decía Carlos Fernando, en medio de esta crisis climática, el multilateralismo y la institucionalidad es la mejor herramienta que podemos tener en estos momentos. Carlos Fernando. Profesor Lugo, el presidente también hablaba en su discurso acerca de la necesidad de hacer una capitalización de nuevo a los bancos, especialmente los que tiran para este lado, los bancos de desarrollo interamericano como el BID o el CAF, la antigua CAF, ahora el Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Y al propio Fondo Monetario? Especialmente el Fondo Monetario. Esa capitalización porque lo que se viene ahora y lo que se prevé es una lucha muy fuerte por el crédito internacional, el endeudamiento va a crecer y puede generar recesión en el mundo. Desde el punto de vista económico, ¿cómo lo analiza usted? Si no hay un escenario volátil y muy riesgoso para los países en vías de desarrollo, países de renta baja, media baja y baja, y media a media, como lo puede ser Colombia, el crédito es cada vez más escaso, pero ante todas las condiciones de estos créditos son lo relevante acá. Importante llamaba al presidente Duque para flexibilizar ese acceso y esas condiciones de crédito. En ese orden de ideas, el futuro que tienen estos países es hacer grandes inversiones para reactivar la economía en una etapa pospandemia, pero además con grandes inversiones que se requerirán para efectos de mitigar la crisis climática que ya es visible y evidente y que cada vez los países con menos condiciones económicas, menos facilidades económicas van a tener que hacer importantes gastos. Acá es relevante señalar que hay una clara relación entre el desarrollo económico de las naciones y el acceso a crédito costoso que lamentablemente no tienen las grandes potencias. En ese orden de ideas, el cambio climático y la pospandemia nos va a generar grandes necesidades de recursos. Profesor Lugo, yo quisiera consultarle sobre la intervención de apertura que estuvo a cargo del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Él prendió las alarmas, hizo una aseveración que el mundo jamás había estado tan dividido y al borde del abismo. ¿Esto fue lo que dijo? ¿Qué opinión le merece estas declaraciones de Guterres? Muy interesante este llamado desde Naciones Unidas y más aún desde la Secretaría General en cuanto a este llamado en un momento totalmente coyuntural, unos elementos pospandemia pero además de violencia extrema en diferentes focos que se ven a lo largo del globo terráqueo con poca presencia multilateral como muy bien lo señaló el presidente Duque y esa necesidad de hacer más presencia solidaria, comunitaria. Entonces el llamado marca de por sí la hoja de ruta de Naciones Unidas para los próximos años para atender la crisis climática pero además para que los países se alineen y se solidaricen con estas necesidades. Es muy relevante que posterior al discurso del señor secretario general varios mandatarios hubiesen unificado criterios en torno a dos elementos fundamentales, la violencia extrema que vive el globo, las migraciones, el narcotráfico y ante todo la crisis climática. Entonces el llamado es muy oportuno para buscar unidad y buscar criterios conjuntos en cómo abordar las crisis que el mundo enfrenta en estos momentos. Colombia mantiene su liderazgo, profesor Lugo, en la región en el tema de cambio climático, de transición energética con estos llamados que hace el presidente. Obviamente él exhorta a la comunidad internacional pero también dice que Colombia es un ejemplo para la región. Sin duda, geopolíticamente Colombia tiene esa responsabilidad. Tenemos un territorio sobre el cual ejercemos soberanía enhorabuena, muy rico ambientalmente, puede ser el futuro de la vida en el planeta, esta Amazonía que nosotros hoy compartimos con cuatro o cinco países más y en esa realidad tenemos la responsabilidad, como muy bien lo dijo el presidente Duque, de salvaguardar este tesoro para la humanidad, pero además de exigir que las grandes potencias, que los países más desarrollados ejerzan e inviertan en esta protección. Es muy relevante la cooperación internacional y las donaciones que nuestro país ha recibido, pero esto tiene que ir mucho más allá de las donaciones, como lo señalaba el presidente Duque, tiene que haber una conciencia internacional y una inversión real en cómo salvaguardamos entre todos el pulmón del mundo, pero además unos territorios que en estos momentos Colombia y varios países se esfuerzan por volver a reforestar y por proteger del cambio climático y de la acción humana principalmente. Acción humana reflejada en narcotráfico que acaba con todo y que nos está envenenando y contaminando en condiciones nunca antes vistas. Profesor Lugo, el tema del cambio de discurso, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, ahí vimos al presidente Biden o escuchamos al presidente Biden con un tono, como siempre, multilateral, buscando la unidad de todas las naciones para enfrentar retos como el de la pandemia. ¿Qué pasa con la vacunación, con ese retraso preocupante de la vacunación, como lo dijo el presidente Duque, que está generando y va a generar nuevas variantes del COVID-19, el coronavirus? En África, el 90% de la población, como también lo ratificó el secretario Guterres, no han recibido siquiera la primera vacuna. Sí, aún así es muy diciente los discursos que se ofrecieron posteriormente, como por ejemplo el dignatario de Maldivas o de Uzbekistán, de Qatar, referente al sistema COVAX. Entonces, en ese sentido, se valida la importancia que tuvo en su momento que Colombia ya ha accedido a COVAX y cómo COVAX hoy sigue siendo uno de los mejores mecanismos para llegar a los procesos de vacunación en países donde no ha habido acceso por economía o por disponibilidad a más vacunas. Entonces, Colombia ejerce ese liderazgo en COVAX y es muy diciente lo que otros dignatarios están señalando. Por otro lado, atándolo con el discurso del presidente Biden, enhorabuena a Biden, creen multilateralismo, multilateralismo y además en Naciones Unidas y en los diferentes organismos internacionales que podrían ayudar a que diferentes naciones tengan acceso a las vacunas. No en vano, Colombia en su momento recibió donaciones de diferentes estados en cuanto a vacunas, pero va a llegar el momento en que podamos nosotros igualmente ofrecer donaciones de lo que ya habíamos comprado previamente. En ese orden de ideas, el llamado a que naciones grandes y economías pujantes como las de Estados Unidos, China y la Unión Europea donen de forma inmediata, pero además transparente y sin mucha negociación política a los estados más necesitados, a los países más pobres, estas vacunas porque de lo contrario nunca vamos a salir de esta pandemia. La pandemia se controla en la medida que el mundo entero tenga vacunas suficientes para ejercer una inmunidad de rebaño y para que haya una protección real. En esa orden de ideas de nada nos sirve tener una América, una Europa o una América Latina vacunada si tenemos a África y el sur de Asia sin acceso a vacunas. Entonces, muy importante el mecanismo COVAX, el liderazgo que ha tenido Colombia en ese escenario y las donaciones que se espera, países pobres reciban de los países que tienen excedentes en vacunas. Profesor Julián, finalmente quisiera preguntarle por el tema de Venezuela. El presidente Iván Duque insistió una vez más en hacer ese llamado a una convocatoria a elecciones libres y transparentes en el país vecino. Asimismo, dijo que no debemos ser ingenuos frente a las conversaciones que está sosteniendo el vecino país. ¿Qué piensa sobre este tema? Sin duda Venezuela sigue convirtiéndose en una tormenta perfecta donde hay diferentes elementos que parecieran llevarnos a un camino sin salida. Yo soy una de esas personas que no coloca mucha esperanza en los diálogos que se desarrollan en México por cuanto es postergar y alargar las condiciones que benefician al régimen en estos momentos gobernante de ese territorio. No hay que ser ingenuos frente a esos resultados y no hay que permitir que eso se siga postergando toda vez que los resultados no van a ser los que la comunidad internacional espera. Aún así, como decía el presidente Duque, el camino que debemos tomar es el de la democracia, el de la legalidad y en ese orden de ideas, elecciones claras, transparentes y vigiladas ante todo es lo que esperamos la comunidad internacional e incluso los colombianos en general. Pero hay que señalar que en últimas la migración venezolana que enhorabuena Colombia ha aceptado y ha recibido con buenos ojos y con regularización va a tener que finalizar porque en últimas el Estado de Venezuela, el país venezolano, solo lo pueden recuperar los propios venezolanos y cada vez que el país se va desocupando y va quedando con menos gente que lidere estos procesos de cambio, que ponga cara al régimen y que esté interesado en recuperar su país, cada vez va a ser más difícil. Entonces el llamado es a ser precavidos respecto a los diálogos de México, a no caer en optimismo en ese sentido y en llamar al pueblo venezolano para que en la medida que pueda ejercer presión al interior del país lo haga porque desde afuera no es mucho lo que la comunidad internacional pueda realizar. Pues profesor Julián Lugo, docente y reconocido internacionalista, como siempre mil gracias por estar aquí en Casa de Nariño Línea por sus comentarios. Muchas gracias por la invitación y espero que tengan una feliz tarde en la teleudencia. Muchísimas gracias al profesor Lugo y en segundos vamos a hablar de otra buena noticia, algo que ocurrió ayer en Washington, una distinción y un anuncio importante de donación para el gobierno colombiano, para nuestro país en segundos. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Bueno y la noticia es importante porque el presidente Iván Duque Márquez recibió anoche el Premio Internacional a la Conservación, el más prestigioso Carlos Fernando entregado por el Instituto Teddy Roosevelt. Teodoro Roosevelt, Teddy, por supuesto a nuestros amigos de Estados Unidos le ponen el diminutivo y el apodo a todo el mundo. El expresidente Roosevelt, por supuesto, por el liderazgo que ha tenido el país y sobre todo el presidente en el cuidado medioambiental y en la lucha contra la crisis climática. Y hay una donación bien importante, pero pues no echemos todo el cuento, sino que Johan Rendón, muy buenas tardes, nos cuente este anuncio y esta donación bien, bien importante para nuestro país. Mire, señores, muy buenas tardes. Ha sido una muy buena jornada para el país. Es muy importante, la verdad, hay que decirlo. Es muy importante el reconocimiento internacional que tiene Colombia en estos temas de la agenda global sobre cambio climático, conservación, medio ambiente. Se va posesionando cada vez más Colombia como uno de los países que lidera todos estos proyectos y toda esta agenda verde en el mundo, quiero decir. Y no en vano, pues, ha llegado ese reconocimiento al que ustedes están haciendo referencia, que ha entregado el Instituto Teddy Roosevelt por el liderazgo ambiental. Es el galardón más importante y más prestigioso que entrega esa institución. Es el Premio Internacional a la Conservación Ambiental, así se llama. Y en medio del discurso donde ha recibido el reconocimiento, el presidente Iván Duque, pues, ha recordado cómo desde el principio de su gobierno decidió acoger la causa ambiental como uno de los propósitos de su proyecto de gobierno que está en pleno desarrollo y que ya empieza a tener resultados. Y nosotros tomamos una decisión muy valiente como país. Hace tres años, cuando me posesioné, dije que nosotros queríamos acoger la causa ambiental y conservacionista, no porque es una opción, sino porque es nuestro deber moral hacerlo. Y decidimos entonces, desde el primer día, que teníamos que mostrarle al mundo que, aun cuando solamente representamos el 0,6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que actuar con valentía y fijar un ejemplo. Y esa es la razón por la que este año vamos a la próxima reunión de la COP en Glasgow con un claro compromiso. Y es reducir en un 51% nuestras emisiones de CO2 para el año 2030 y convertirnos en un país carbono neutral para el año 2050. En ese reconocimiento y ante un público selecto donde estaban además muchos congresistas que hacen parte de las comisiones medioambientales del Congreso en los Estados Unidos de la Cámara Baja y la Cámara Alta, el presidente de los Estados Unidos también habló de otro proyecto de gobierno, una política del gobierno del presidente Iván Duque y fue poner en marcha la ley de transición energética que incluso ha servido como modelo para liderar este proceso con otros países de la región. Cuando me posesioné hace tres años, nuestra matriz energética tenía tan solo 0,2% en energías renovables no convencionales. Y nosotros decidimos que queríamos hacer algo y en grande. Y hoy, al compartir estos comentarios con ustedes, les puedo decir que nosotros hemos ampliado nuestra capacidad de energías renovables no convencionales siete veces y vamos a pasar de 0,2% al 20% para el año 2023. Ya tenemos en curso proyectos y ya hemos instalado varios proyectos y en enero del 2022 vamos a tener el parque eólico más grande de nuestra historia en pleno funcionamiento y hemos logrado convertir nuestra empresa petrolera estatal, Ecopetrol, en el principal autogenerador con energías renovables no convencionales. Fíjense que este reconocimiento que se le hace al presidente Duque en Washington no es al azar realmente y es el resultado de un liderazgo que ha venido ejerciendo desde el comienzo de su gobierno. Recordó el presidente Duque como fue el jefe de Estado que impulsó en la región el pacto de Leticia al que convocó a varios jefes de Estado para hablar justamente de la conservación de la Amazonía. Colombia tiene el 6% de la Amazonía y dentro del territorio colombiano pues representa el 35% de la región de nuestro país. Sobre ese tema habló también el presidente Duque en Washington. Invitamos a otros presidentes a participar en el pacto de Leticia y este año tendremos la tercera cumbre donde tenemos compromisos y objetivos claros y lograremos la movilización de recursos con la ayuda de la GEF y del Banco Mundial y muchas otras agencias multilaterales y bilaterales. Estamos en este proceso y haciendo de este proceso un ejemplo para el resto de América Latina. Mire, señores, esto como dato, ese premio que ha recibido el presidente, premio internacional a la conservación, lo han recibido para que miren un poco de qué tipo de premio estamos hablando de la importancia, lo han recibido personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair o el expresidente mexicano Felipe Calderón, el príncipe Alberto II de Mónaco para nombrar apenas algunos de los galardonados con este premio medioambiental que ha recibido el presidente Duque a nombre de Colombia en las últimas horas en Washington. Sumado a la donación, 15 millones de dólares para la ampliación de zonas protegidas en Colombia que se van a entregar en un periodo de cinco años. Así es. Muchísimas gracias a Johan Rendón y también hay noticia importante porque el presidente participó, el presidente Iván Duque Márquez participó hace algunos instantes Carlos Fernando en el Foro Concordia. Hablábamos de Washington donde se entregó el premio, pero el presidente recordemos que está desde ayer, desde ayer muy tarde, en Nueva York, el Foro Concordia se realiza en Nueva York. El Concordia Summit y allí estuvo en diálogo con Sam Jacobs para hablar acerca del trabajo que ha realizado el gobierno nacional para la defensa de la política de paz con legalidad. El presidente en este encuentro, en esta charla con Jacobs, enumeró cinco aspectos fundamentales, cinco hechos que confirman el desarrollo y la aplicación de la política de paz con legalidad. Miremos lo que dijo y lo que expresó el presidente Duque. Escuchemos también allí en este encuentro de la cumbre de Concordia. Y es que en Estados Unidos a mí me encanta esta frase que ha sido utilizado por Daniel Patrick Moanahan y es que aparentemente se le atribuye a Mark Twain que dice que en la política uno tiene derecho a su propia opinión, más no a sus propios hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Mire, los hechos y nosotros vimos al defensor del pueblo en Colombia presentaron un informe y dijo, durante los tres años de administración del presidente Duque se ha hecho mucho más para implementar los acuerdos de paz que en los 20 meses anteriores a mi administración. Y le voy a dar cinco hechos muy concretos. Tenemos los planes de desarrollo con enfoque territorial, se iban a desarrollar 16 y cuando yo llegué solamente había dos y ahora ya tenemos los 16. La titulación de tierras y para diciembre vamos a tener 50 mil títulos de tierras entregados a campesinos por todo el país y en años anteriores solamente se otorgaron 35 y esto va a suceder en tres años y medio. Tercero, tenemos más de 150 millones de dólares de obras por compañías que están realizando las obras por impuestos y eso se llama obras por impuestos en aquellas regiones más afectadas por la violencia y también vamos a actualizar en un 50% el cadastro multipropósito para agosto del año entrante y eso demuestra nuestro compromiso y cuando se trata de la paz nosotros hemos alcanzado los índices de homicidios más bajos en 40 años y por primera vez tenemos los índices de secuestro más bajos en Colombia desde que tenemos ese indicador, lo que demuestra que la paz es un proceso en construcción, aunque sabemos que los retos son muy grandes porque esto hay que implementarlo en 15 años. En el marco de su visita a Estados Unidos puntualmente a Washington el presidente Iván Duque también participó en el conversatorio Humanidad en Movimiento y Colombia la cual fue organizada por el Wilson Center en esta intervención el presidente Iván Duque hizo un balance de lo que ha sido su gobierno nacional en materia de legalidad también en materia de emprendimiento y de inversión social allí también el presidente hizo referencia a la lucha contra la corrupción el estatuto para migrantes venezolanos y la sostenibilidad de esa apuesta que ha hecho el gobierno nacional en estos temas que han sido centrales el mandatario de todos los colombianos también hizo referencia a las complejidades que han sido propias de esta pandemia por el COVID-19 y que pese a esto Colombia no se ha desviado de sus objetivos principales para reactivarse de manera segura y también para brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Esto fue lo que dijo el presidente Duque. Estuve aquí en el centro hace tres años y en ese momento conté cuál era la visión que teníamos para Colombia estamos hablando de tres conceptos el estado de derecho que llamamos legalidad también el espíritu emprendedor o el emprendimiento y la forma como los conectamos estos dos era para asegurar equidad que es una manera de decir cómo cerrar las brechas y en tres años han sucedido muchísimas cosas y aun cuando hemos enfrentado un momento muy complicado por la pandemia del COVID-19 lo que resulta interesante es que jamás perdimos el enfoque sobre lo que queríamos para el pueblo de Colombia en tres años dijimos que era nuestro deber, nuestro deber moral hacerle frente al narcotráfico el tener la capacidad de luchar contra cualquier manifestación de corrupción y a la vez tener la capacidad de hacer los anuncios correctos ante la comunidad internacional para que las dictaduras como la que hay en Venezuela fuera objeto de toda la presión diplomática para lograr un cambio en ese país y allí en el Wilson Center hay que destacar la participación del señor Mark Green que es el presidente y director ejecutivo de este centro internacional donde destacó pues lo que ha hecho Colombia en la política migratoria y el estatuto de protección temporal para los migrantes venezolanos y también habló un senador muy importante de Virginia Tim Kaine, senador del estado de Virginia y también destacó los esfuerzos del país y del gobierno para atender la crisis migratoria de venezolanos aquí a nuestro país y recordó cuando él estuvo en Cúcuta estuvo en el puente internacional Simón Bolívar en la frontera allí estuvo de visita y por supuesto se dio cuenta se dio cuenta de cómo es el tema de la migración de la gente que está huyendo y que huyó de Venezuela del régimen del país vecino 12.42 hacemos una pausa y vamos a saludar a algunos de nuestros seguidores en las redes sociales o mejor vamos de una vez ya con una actualización de noticias aquí en Casa de Nariño El INVIM autorizó la vacunación de menores de edad entre los 12 y 17 años con las dosis de Moderna luego de analizar los riesgos y beneficios del biológico 51 artistas fueron los ganadores del programa de estímulos del Ministerio de Cultura con una inversión superior a los 1.020 millones de pesos El gobierno inauguró en Valledupar el tanque de agua más grande del país con respecto al número de habitantes con una inversión superior a los 54.000 millones de pesos Los propietarios de vehículos eléctricos tendrán un descuento del 30% en la revisión técnico-mecánica Así lo reveló el Ministerio de Transporte 12.43, hacemos la pausa y ya regresamos con anuncios importantes lo veíamos en nuestros titulares La vacunación para los jóvenes entre 12 y 17 años Noticias de nuestras regiones y también noticias económicas aquí en Casa de Nariño en línea Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a los agricultores en medio de la pandemia A través de El Campo a un Click nuestros campesinos han vendido sus productos de manera virtual y sin intermediarios a más de 10.800 usuarios de la plataforma Gobierno de Colombia Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a más de 500.000 familias con el programa Casa Digna, Vida Digna Esta no es solo una cifra Significa que miles de familias ya tienen su título de propiedad o hemos hecho mejoras dentro de sus casas y en el entorno de las mismas para mejorar su calidad de vida Gobierno de Colombia Atención Estas son algunas de las convocatorias laborales fraudulentas que han circulado en los últimos meses por redes sociales y grupos de WhatsApp en distintas regiones del país No se deje engañar Son falsas Los estafadores piden consignar una suma de dinero para exámenes médicos, hospedajes y o para dotación Recuerde que todas las vacantes y procesos de selección de personal de Ecopetrol son gratuitos y se publican a través de su página web www.ecopetrol.com.com Las empresas contratistas de Ecopetrol realizan las vinculaciones a través de las agencias de empleo autorizadas por el Servicio Público de Empleo Sin costo Denuncia ante las autoridades al 147 del GAULA del Ejército o al número 165 del GAULA de la Policía Es con hechos que le cumplimos a Colombia con la tasa más baja de homicidios en 45 años Esta no es solo una cifra Se traduce en vidas que se han salvado gracias a los diferentes programas de prevención de delitos Gobierno de Colombia Es con hechos que le cumplimos a Colombia terminando obras que estaban pendientes o retrasadas Así, después de muchos años el túnel de la línea por fin empezó a funcionar reduciendo tiempos de recorrido y ahorro en gastos para los transportadores Gobierno de Colombia La salud en Noticias Casa de Nariño en línea Y la noticia de la salud en Casa de Nariño en línea es muy importante porque el INVIM autorizó y aprobó el uso de la emergencia de la vacuna de Moderna para los jóvenes entre 12 y 17 años Es una buena noticia en el avance del Plan Nacional de Vacunación Se amplían las opciones entonces para nuestros niños y adolescentes de contar con otra vacuna diferente a Pfizer que era la aprobada inicialmente Ahora con Moderna se podrá seguir avanzando en la vacunación de este grupo etario Veamos el informe de Manuel Aplito La vacuna de Moderna también podrá ser aplicada en menores de 12 a 17 años Así lo confirmó el director del INVIMA Julio César Aldana Luego de la solicitud formal por parte de la compañía farmacéutica Moderna para la modificación de la autorización del uso de emergencia que tiene su vacuna se reunió la sala especializada de medicamentos de la comisión revisora de esta institución evaluó la data científica suministrada y consideró viable que este biológico pueda ser aplicado en el grupo poblacional comprendido entre 12 y 17 años Así las cosas, se suma una nueva vacuna para ser utilizada en esta población Con esta ya son dos las modificaciones de autorización sanitaria de uso de emergencia que otorga el INVIMA incluyendo la de Pfizer para administrar biológicos contra el COVID-19 a menores Siempre hemos dicho que estas autorizaciones de uso de emergencia son condicionadas y son temporales son condicionadas ¿a qué? al comportamiento durante su uso pero también a la generación continua de conocimientos que hay alrededor de estos productos biológicos Es importante recordar que la nueva indicación del biológico para la inmunización es una serie de dos dosis administrada por vía intramuscular La decisión del INVIMA se da al encontrar un balance riesgo-beneficio favorable y se soporta en un estudio clínico realizado en Estados Unidos en el que participaron 3.726 pacientes de 12 a 17 años que recibieron al menos una dosis de la vacuna de Moderna en la que se evaluó su seguridad y eficacia Obras para un mejor futuro Hay un mecanismo muy importante que avanza en el país para construir infraestructura y se llama Obras por Impuestos Esta es la opción que el gobierno nacional ha adelantado y ha gestionado para unirse con el sector privado y con el fin de que el sector privado pueda construir obras de infraestructura en este caso en el sector de educación Un importante desarrollo para los municipios de Dagua en el Valle del Cauca y Ortega en el departamento del Tolima Así nos lo amplía a esta hora Natalia Dávila El Ministerio de Educación a través del mecanismo Obras por Impuesto trabaja con el sector empresarial para mejorar los espacios educativos en zonas apartadas del país De esta manera se realizó la entrega de un nuevo mobiliario escolar a la comunidad educativa de Dagua, Valle del Cauca y Ortega, Tolima La primera dotación estuvo a cargo de la empresa CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS con una inversión de más de 1.300 millones de pesos representados en la entrega de 3.321 puestos de estudio 167 tableros y 217 muebles de almacenamiento a las instituciones educativas oficiales del municipio de Dagua, Valle del Cauca Por su parte, el Ministerio viabilizó el proyecto presentado por la Alcaldía Municipal de entregar 6.000 unidades de mobiliario escolar en el municipio de Ortega, Tolima De otro lado, el Gobierno Nacional inauguró en Valle de Upar el tanque de agua en concreto más grande de Colombia en términos per cápita Asimismo, firmó un convenio para iniciar la construcción de alcantarillado pluvial en esta ciudad De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio serían más de 54.000 millones de pesos que se van a invertir en la capital de Cesar para este tema de alcantarillado pluvial El ministro Málago nos entrega más detalles El tanque que hoy estamos inaugurando es el segundo más grande del país en cemento El único que es más grande al de Valle de Upar es el de Bogotá Es algo así como 20 millones de litros 20 millones de litros de capacidad que nos va a permitir que las comunas 3, 4 y 5 puedan tener mayor cobertura de agua y un servicio las 24 horas del día El alcantarillado pluvial nace del hecho de tener una única red hoy en día tanto para el alcantarillado sanitario como para el pluvial Eso quiere decir que cada vez que llueve las redes colapsan y por lo tanto tenemos inundaciones Inundaciones que por lo general suelen afectar al sur del municipio Hacer un alcantarillado pluvial en el norte significa recoger esas aguas crear unas líneas de conducción específicas para la lluvia y por lo tanto eliminar por completo los arroyos, las inundaciones y los charcos Economía Naranja En Noticias Casa de Nariño en línea Y la Economía Naranja Carlos Fernando Daliana esta vez beneficia a los propietarios de los vehículos eléctricos van a tener un importante descuento en la revisión técnico-mecánica Importante cifra Esto sí es un incentivo Si no lo motiva una cosa que por lo menos sea un incentivo monetario porque un aborrito es un aborrito Tecnología limpia Ya nos veremos en un Tesla Ojalá Ojalá Veamos el reporte de Luisa Fernanda Garza Un gran incentivo reglamenta hoy el gobierno nacional para los usuarios de vehículos eléctricos con el fin de consolidar una movilidad limpia, eficiente y sostenible Junto con el Ministerio de Ambiente hemos expedido la resolución 94-85-2021 en la que definimos que los centros de diagnóstico automotor deberán aplicar un 30% de descuento a los propietarios de los vehículos eléctricos cuando realicen la revisión técnico-mecánica Esto sin duda incentivará a los ciudadanos para que sigan haciendo la transmisión hacia un transporte de serios y bajas emisiones para cuidar el medio ambiente Esta resolución queda en firme tras recibir comentarios por parte de la ciudadanía y de los propietarios de los centros de diagnóstico automotor del país reafirmando un procedimiento fundamental establecido en las normas técnicas colombianas para verificar el estado general de los vehículos que circulan por las vías del país Le recordamos a todos los colombianos que la revisión técnico-mecánica para vehículos particulares eléctricos al igual que para los de tecnología tradicional debe hacerse a partir del sexto año de vida útil y para los de servicio público y las motos a los dos años después de haber sido matriculados Para los eléctricos se exceptúa de la revisión algunos puntos que por su naturaleza no podrán ser medidos Primero, revisión de tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros Segundo, elementos para producir ruido Tercero, emisiones contaminantes Cuarto, el motor Cinco, sistema de combustible Y seis, el sistema de escape Para quienes deseen consultar la resolución podrán hacerlo a través de la página web del Ministerio de Transporte www.mintransporte.gov.co Comenzamos la sección económica con una noticia positiva de los niveles históricos en agosto Lo que refleja las excelentes perspectivas que tiene el sector productivo sobre la economía Así lo reveló el director de Fe Desarrollo Luis Fernando Mejía en su Twitter El indicador de confianza comercial Un termómetro de las ventas y expectativas del comercio cerró el mes de agosto con la cifra más alta en 41 años de la historia del indicador Igualmente, la confianza industrial se mantiene alta Muy buenas señales de recuperación De acuerdo con la encuesta de opinión empresarial del organismo El índice de confianza comercial se ubicó en agosto en el 43.5%, 7.7 puntos por encima del mes anterior explicado principalmente por el aumento del indicador económico sobre la situación actual de la empresa la reducción de existencias y el aumento en la expectativa sobre su estado para el próximo semestre En tanto, el índice de confianza industrial llegó al 15,6% que muestra niveles máximos desde el 2007 Este resultado se explica principalmente por la reducción del 1,7 puntos porcentuales en el volumen actual de pedidos junto con un incremento del 1,3 puntos porcentuales en el nivel de existencias El porcentaje de utilización de la capacidad instalada en agosto fue del 75,5% lo que representa un aumento del 6,5 puntos porcentuales frente a su medición anterior y un incremento de dos puntos frente al mismo periodo del 2020 reveló así la institución del análisis Finalmente, el organismo señaló que en agosto la percepción empresarial sobre la favoreabilidad de las condiciones económicas y sociopolíticas para intervenir se incrementó frente a su medición pasada Y sobre esta buena noticia del índice comercial industrial pues hay una reacción ya importante del gobierno nacional Esloban justamente se pronunció sobre este tema el ministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo quien ha celebrado el comportamiento de este índice Dice en su cuenta oficial ArroaJRestré Celebramos que el índice de confianza comercial en FEDESARROYO haya alcanzado su valor más alto en 41 años para el mes de agosto Más empresas colombianas están mejorando su situación económica logrando mayores ventas e incrementando sus expectativas de ingresos Muy buena noticia El valor más alto en 41 años Lo que también se traduce pues en reactivación y demás Vemos acá Índice de confianza comercial de FEDESARROYO logró en agosto el valor más alto en los últimos 40 años y vemos justamente el comportamiento en esa gráfica la evolución de este índice de confianza comercial entre enero y agosto de este año Comenzamos en 32% Ya son 11 puntos porcentuales por encima de lo que comenzó este año Así es Y noticia económica Por supuesto Los indicadores económicos Arranquemos En la jornada de hoy 21 de septiembre Con el precio del dólar 3.851 pesos Con 22 centavos El euro en 4.510 pesos Con 44 centavos El petróleo WTI Se ubica en 70 dólares Con 70 Y el precio del café Se registra en 2.38 Ayer está en 2.40 Si no estoy mal Pero va bien el café Y dos centavitos menos 2.40 fue ayer Sí, ayer era 2.40 Y seguimos igual Los productores de café 2.38 Está perfecto Muy bien Así es Vamos con noticias de nuestras regiones Aquí en Casa de Nariño En línea Y escuchamos ayer Justamente el tema Del cacao en el mundo La reunión del presidente Duque Con el magnate del cacao Y de los chocolates en el planeta Con Frank Marx Exacto Sí señor Casi nadie Casi nadie Que tiene posibilidades Nuestro cacao colombiano En poder surtir este tema Pues bueno Otra noticia que se desprende de allí Y es el encuentro que ha tenido Nuestro ministro de Agricultura Rodolfo Osea Con el ministro Con el embajador Perdón Del Reino Unido en Colombia Acerca de cómo se logra El desarrollo Del cacao En el país El ministro Sea Navarro Anuncia con el embajador Colin La inversión de 17.400 millones de pesos Para vincular a 5.000 Pequeños cacauteros En un esquema de seguro Agropecuario Trabajamos con el Reino Unido Con el programa de prosperidad Del Reino Unido Por una agricultura Más sostenible El trino De nuestro ministro Osea Embajador británico Colin Martin Reynolds Sí señor Colin Martin Reynolds Embajador en Colombia Noticia de reactivación económica Y reactivación Del campo colombiano Otras noticias Daliana Así es Noticias de nuestras regiones Nos vamos Precisamente Sobre una reunión En unos encuentros Una mesa de trabajo Que tuvo el gobierno nacional Con los gremios Esto para exponer Los avances Que hay en materia De las alianzas Público-privadas Para la navegabilidad Del río Magdalena Nuestra compañera Luisa Fernanda Nos cuenta todos los detalles La ministra de transporte Ángela María Orozco Conversó con los representantes De gremios Asociaciones Y autoridades locales En Barranquilla Sobre las medidas Pertinentes Para garantizar La operatividad portuaria Del río Magdalena Hoy tenemos la noticia De que en octubre Sale ya prepliegos La PP Como ustedes saben Además hace más de dos semanas Se publicó el contrato tipo Y además también Había un pliego de términos Todo eso nos va a enriquecer Y ya tenemos varias empresas Que nos han manifestado El interés en participar Según la ministra En los últimos tres años Se han invertido Más de 187 mil millones De pesos En actividades de dragado En el río Magdalena De los cuales Solo en el canal de acceso Fueron más de 115 mil millones Los recursos para la vigencia futura Ya se encuentran garantizados Y ya hemos garantizado Los recursos No solo para ampliar Este contrato En un 100% Sino también Los recursos suficientes Hacia el otro año Casi más de Alrededor de 80 mil millones De pesos Para sacar una vigencia futura Y poder Más o menos En noviembre Hacer una licitación Que sea lo suficientemente Atractiva Para mantener El dragado Y el canal de acceso Mientras se adjudica Y el appista Se apropia del contrato Es decir Inicia los dragados La alianza público-privada La alianza público-privada Que cuenta con la asesoría De Royal Hasskoning Una reconocida consultora Internacional de ingeniería Tendrá 18 unidades funcionales Y prevé altos estándares De calidad Y un nivel de servicio Que garantiza La navegabilidad De la fluente Noticia importante Para la ciudad de Cali Para nuestras regiones La hizo el ministro de defensa Diego Molano Porque anunció Un frente de seguridad En el barrio El Ingenio En el sur de Cali Se han presentado Más de 100 hurtos En lo corrido De este año Y ahí está la respuesta De las autoridades Y del gobierno nacional Veamos el reporte De Pablo Moreno Durante su visita A la ciudad de Cali El ministro de defensa Diego Molano Aponte Pidió activar Los frentes de seguridad En todo el país Tan solo En la Sultana del Valle Se han creado 660 frentes de seguridad Conformados Por más de 11.800 personas Lo que queremos En todo el país Es que se recuperen Los frentes de seguridad Desafortunadamente Después del COVID 18 meses de aislamiento Vimos que Se deterioraron Y se acabaron En muchos sitios Los frentes de seguridad Porque los vecinos No pudieron volver a salir Ni a reunirse Ni a actuar Ni a interactuar Estaba cada uno En su casa Y queremos reactivar Redinamizar Los frentes de seguridad Porque son una pieza Fundamental Que es ese Ese pilar Ese trípulo Que se requiere Para la seguridad Que es la comunidad El funcionario Visitó el frente de seguridad Del barrio El Ingenio El cual fue creado Por 20 personas Quienes lo han logrado Fortalecer Con la instalación De 12 vallas Y tres alarmas visibles Estas adaptadas A los postes Con el fin De fortalecer La seguridad De la mano Con las autoridades Y así poder disminuir Los delitos De alto impacto Como el hurto Y el homicidio Hemos activado Hemos activado Un sistema De alarmas comunitarias Con el fin De disuadir Un poco El tema De la delincuencia Fortalecer Un poco El tema De comunicación Entre los habitantes Del sector Finalmente El ministro Molano Hizo un llamado Para que la comunidad Se siga uniendo A los frentes De seguridad Y que esté dispuesta A trabajar En conjunto Con la fuerza pública Para brindar Información Apoyo Activar La red De comunicación Y garantizar Que la policía Pueda actuar En el momento Y en el sitio Adecuado Contra la delincuencia Noticias de nuestro Servicio Nacional De Aprendizaje SENA Sobre las competencias De habilidades mundiales Las llamadas World Skills Competitions Que se van a realizar En Guatemala Del próximo 22 Al 27 de noviembre En Shanghai En el año 2022 Esto en China Colombia Compañeros Y seguidores De Casa de Nariño Línea Ocupa el primer lugar En el escalafón En el ranking Del continente De América Latina En estas competencias De habilidades Son habilidades Como en construcción En confección En costura Bueno En diferentes Aplicaciones Y desarrollo Que Sajir Iglesias Nos va a contar En estos momentos Aprendices Aprendices del SENA Representarán A Colombia En dos competencias De habilidades Para el trabajo La primera Será virtual Y organizada Por Guatemala Y la segunda De carácter mundial Bajo la modalidad Presencial Con sede En Shanghái Esa espectacular Esa espectacular ciudad De ese gran país Asiático China La competencia Continental Se realizará Del 22 Al 27 De noviembre En las siguientes Habilidades Ingeniería mecánica Soluciones de software Para negocios Tecnologías web Administración De sistemas De redes Tecnologías Del diseño gráfico Desarrollo De aplicaciones Móviles Y procesos contables El proceso De entrenamiento Apalancado En esas tecnologías También fue efectivo De manera que En este momento Estamos cerrando Una competencia Que tiene un nivel Muy alto Y que nos permite Soñar con medallas En las próximas Competencias Continentales Y mundiales En Shanghái Los 15 colombianos Participarán En ingeniería mecánica Jardinería de paisaje Tecnología de la moda Salud Y cuidado social Mecatrónica Cableado de redes De información Tecnologías web Tecnologías Del diseño gráfico Cocina Tecnología automotriz Enchape de pisos Y paredes Administración De sistemas De redes Y soldadura Colombia participó En WorldSkills International En Canadá Inglaterra Alemania Brasil Emiratos Árabes Unidos Y Rusia Bueno nos vamos A noticias Sobre nuestra seguridad Vía el compañero Ustedes saben Que el alto índice De fallecidos En las vidas De nuestro país Es una cifra Que siempre nos ha preocupado Y especialmente Con los motociclistas Son los que más mueren Al año En accidentes De tráfico Así es Y ahí el llamado Es a los señores motociclistas A que le bajen un poco La velocidad Increíble Y también a los señores conductores Que lo respeten Y también a los A los peatones A los transeúntes A los ciclistas A los ciclistas Correcto Porque hay un alto índice De accidentalidad Sin embargo De acuerdo con la agencia De seguridad vial Entre julio y agosto Este 2021 Se redujeron las muertes De motociclistas En accidentes de tránsito En un 18% Aunque no es una cifra Pues para alegrarnos Porque ideal Fuera que nunca Falleciera nadie Por cuenta de un accidente De tránsito Si es un avance importante En materia de seguridad vial Eso también se traduce En más cultura ciudadana Y en otros hechos importantes Que por supuesto Le aportan a reducir Estos índices A nuestro país Sobre el tema Habló Luis Lota Él es el director De seguridad vial Veamos lo que dijo Durante lo que ha corrido Este 2021 Entre enero y agosto Se redujo Particularmente En este último mes En un 3% De las fatalidades En comparación Con el mismo periodo Del año 2019 Vale la pena destacar Que ciudades como Cali, Bogotá y Medellín Tuvieron importantes reducciones En materia de mortalidad Con 63, 49 Y 6 víctimas fatales Menos respectivamente Adicionalmente Vale la pena decir Que entre agosto Y julio Tuvimos una reducción Del 18% En las fatalidades En motociclistas Y particularmente A nivel departamental Valle del Cauca Santander Antioquia Córdoba Y Magdalena Redujeron Conjuntamente 86 víctimas fatales Menos Entre los dos periodos Y en total Durante el último mes Fueron 102 víctimas Fatales menos Entre agosto Y el mes de julio Sin lugar a dudas Hay que seguir trabajando Para reducir las cifras De siniestralidad En todo el territorio nacional La cultura En noticias Casa de Nariño En línea Noticia de la cultura Tiene que ver Con el día internacional De las lenguas Y de señas Que fue Declarada Por la asamblea general De las naciones unidas En esta oportunidad El teatro Colón Se une a esta fecha Brindando espacios Culturales Incluyentes Para personas Con discapacidad auditiva Veamos el reporte De Uguer Pérez Este 23 de septiembre Se conmemora El día internacional De las lenguas De señas Fecha declarada Por las naciones unidas Por esta razón El teatro Colón Promueve espacios Culturales Incluyentes Se debe tener en cuenta Que de acuerdo Con la consejería presidencial De la participación De personas Con discapacidad Solo en Bogotá Existen 413 personas Con discapacidad auditiva Las naciones unidas Ha decidido Resaltar En esta fecha Las capacidades De la población Con discapacidad auditiva A razón de esto El teatro Colón De Bogotá Realizará una visita Guiada y gratuita Para las personas Con discapacidad Este recorrido Multisensorial Se desarrollará Por todos los rincones Del teatro Con el fin de conocer La arquitectura La historia Y cómo funciona El teatro Por esta razón Queremos invitar A todas las personas Personas con discapacidad Cuidadores Familiares y amigos Que se inscriban Y participen De este espacio Para que puedan conocer El hermoso Teatro Colón Y empiecen a comprender Este espacio Como un espacio Incluyente Que promueve la diversidad Tanto en su programación Artística Como en las experiencias Para los espectadores Y que además Demuestra que Colombia Es un país Con más equidad Y más inclusión El teatro Ha programado Más de 40 talleres Multisensoriales Virtuales Y presenciales Siete obras Adaptadas Y conciertos De ópera Danza Y circo En formato digital Con lengua de señas Colombiana Subtitulado especial Para personas Con discapacidad física Y auditiva Y en noticias De la cultura El ministerio de cultura Reveló Los ganadores De las convocatorias Los premios Y los estímulos Para este año 2021 Con una inversión Superior A los mil Veinte millones De pesos Cincuenta y un Artistas colombianos Fueron favorecidos Con esta convocatoria La información Con Natalia El ministerio de cultura Entregó los resultados Del programa nacional De estímulos Que apoyará La reactivación De artistas Creadores Investigadores Emprendedores Y gestores Culturales Del país Con una inversión De dieciocho mil Seiscientos millones De pesos Para mil dieciséis Estímulos A nivel nacional En conmemoración Del mes del patrimonio El ministerio Destacó Cincuenta y un Ganadores de becas De la dirección De patrimonio Y memoria De diecisiete Departamentos Y cuya inversión Asciende A mil veinte Millones de pesos Los interesados Podrán consultar En www.mincultura.gov.co Los resultados De este proceso Que establece Tres tipos De incentivos Becas Reconocimientos Y premios Bueno Y con esta noticia De la cultura Nos vamos Gracias a nuestros Ollentes Y televidentes No se me olvida La radio Nuestros seguidores También Por estar con nosotros Y mañana Como siempre La cita es A las doce del día Con todas las noticias Del gobierno nacional Y de la presidencia De la república Aquí en Casa De Nariño En línea Muy buena tarde Y muy buen almuerzo Para todos De la presidencia Y de la presidencia De la presidencia De la presidencia El anterior contenido Fue financiado Con recursos Del Fondo Único De TIC De la presidencia De la presidencia De la presidencia